En este paquete económico 2024 nos encontramos frente a un endeudamiento sin precedentes de casi dos billones de pesos, es decir, más del 60 por ciento que para 2023. Y eso que aquí los lacayos del inquilino de Palacio se le han pasado rasgándose las vestiduras diciendo que no habría deuda. Ahora, juzguen ustedes mismos, medios de comunicación, personas que nos ven a través del canal del Congreso y de redes sociales, ¿quién miente en realidad? Este es su verdadero rostro, mentir, robar y traicionar. Pero en serio, ¿qué descaro tienen al subirse a esta máxima tribuna? Vaya, si esto no es deuda para ustedes, no me quiero entonces imaginar de qué cifra estaríamos hablando hoy si su intención sí hubiera sido endeudar a este país. Les explico, diputadas y diputados de Morena, este endeudamiento que ustedes aplauden significa que de cada 100 pesos de ingreso, 19 vendrán de financiamiento. Ni en pandemia estaban tan preocupados, ni en pandemia se recurrió al endeudamiento para solventar gasto en programas para salvar vidas de más de 400 mil mexicanos. Pero eso sí, hicieron todo lo contrario. Eliminaron recursos para salud como el Fondo para Enfermedades Catastróficas. Por su culpa siguen muriendo personas por el cáncer. Eliminaron recursos para policías municipales, financiamientos para el campo, el Fondo para Desastres Naturales, para ciencia, tecnología, deporte y un largo etcétera. Qué casualidad que en 2024, año de elecciones, es en esta propuesta justamente de ley de ingresos, en donde observamos la mayor cifra de deuda en lo que va de este sexenio. Esta deuda afecta a las próximas generaciones y llegará hasta 127 mil pesos por mexicano, lo que provocará una fuerte crisis económica con aumento a la inflación y desaceleración económica. Este nivel de endeudamiento nos dice que el dinero no les alcanza para seguir financiando campañas y seguir tapizando el país con espectaculares, violando una y otra y otra vez la ley. Este gobierno federal está reprobado en administración pública. Ahora, pretenden gastar más de lo que tienen, matemáticas básicas, dijo mi compañera. Sus ingresos no son suficientes para cubrir los programas sociales que permitan el desarrollo de las personas y de nuestro país. Además, este gobierno tiene estrangulados a los contribuyentes. No hay estímulos fiscales que permitan un mayor crecimiento. No hay apoyo a emprendedores, ni a pequeñas ni medianas empresas, tampoco ante la enorme carga fiscal que tienen las personas asalariadas que con su pago al impuesto sobre la renta contribuyen al mayor ingreso que recibe el Estado. Al respecto, propongo adicionar una fracción al artículo 16 para que se le otorgue un estímulo fiscal a las personas físicas y morales que contraten a personas mayores a 45 años de edad, que consiste en la deducción de los ingresos acumulados con respecto del ISR derivado del salario pagado. Así, se incentiva la contratación de este importante sector productivo de la población. Ahora también pretenden robarse los ahorros de las personas que se ganan con su trabajo y su esfuerzo. Quieren aumentar la tasa anual de retención que se aplica sobre el interés pagado, es decir, significa que los mexicanos recibirán menos ganancias producto de sus ahorros, ya sea a través de un banco o de las Afores. Ejemplo, actualmente de mil pesos de ganancia por ahorro de este impuesto es de un peso con 50 centavos y con este impuesto estarán pagando 14 pesos con 80 centavos. Es increíble que pretendan aumentar un 900 por ciento este impuesto. Este gobierno corrupto y ustedes, diputados cómplices, demuestran una y otra vez su desprecio a la clase trabajadora. Una vez más, atentan contra los recursos de las y los mexicanos, pero no se los vamos a permitir. Por ello, estoy presentando esta reserva para que se elimine este absurdo incremento del impuesto al ahorro, para que los ciudadanos no vean mermados sus ingresos provenientes del dinero que ellos ganan con su trabajo de todos los días. Este gobierno no ha querido un país ni seguro ni saludable. Pasará a la historia como el sexenio más sangriento y ustedes, diputados de la mayoría, son cómplices. Solo agachan, callan y obedecen mientras niñas, niños, mujeres y hombres mueren todos los días. A este gobierno lo único que le importa es quedarse en el poder a toda costa, a costa de la salud y la seguridad de los mexicanos. Por eso, pero a ellos les digo que no están solos. Estamos aquí dando la batalla, diputadas y diputados de Acción Nacional y de la oposición. Concluya, diputada. Y les digo una buena noticia. Lo bueno que este gobierno indolente y su mayoría inerte ya se van, porque la esperanza ya cambió de manos. México despertó y se escribe con X de Xochitl Galvez. Concluya, diputada. Gracias, diputada Laura Patricia Contreras Duarte. Gracias, diputada. Gracias, diputada.